Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches, veracruzanas y veracruzanos. Es lunes 28 de agosto. Un servidor, Roberto Ramos Salor, Secretario de Salud. Doy la bienvenida a las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Los invito a poner mucha atención respecto al comportamiento epidemiológico del coronavirus en sus regiones. Y lo más importante, que no descuiden las medidas de protección sanitaria. Es su escudo para la defensa, para no contraer la enfermedad. Adelante, doctor Espejo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. A nivel nacional, los casos positivos a COVID-19 son 733,717. En el estado, los casos sospechosos estudiados son 53,299. Negativos, 17,897. En investigación aún se encuentran 2,297. Desafortunadamente, han fallecido 4,296 pacientes en 166 municipios de la entidad. Los casos positivos a COVID-19 ascienden a 33,105. Corresponden a diferentes localidades de 204 municipios de norte a sur del estado. Los casos actuales son 839. Recuerden, son los pacientes que tienen activa la infección y pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Ahora les muestro la actividad que están registrando los casos positivos a COVID-19 en los diferentes municipios. A fin de que tomen sus precauciones y no se expongan a contraer el padecimiento. En la zona centro, el municipio de Veracruz registra 7,470 casos positivos. Jalapa ahora suma 2,153. Orizaba, 1,856. Córdoba con 1,850. Y Boca del Río, 826. Fortín registra 559. Río Blanco, 537. La Antigua, 469. Iztazoquitlán, 446. Nogales, 360. Y Medellín, 347. Alvarado, 249. Camerino Zeta Mendoza, 244. Mariano Escobedo, 236. Coatepec, 235. Perote, 212. Úrsulo Galván, 207. Emiliano Zapata, 173. Zongolica, 135. Puente Nacional, 126. Izhuatlancillo y Amatlán de los Reyes, 122 cada uno. Rafael Delgado, 99. Paso de Ovejas, 92. Actopan, 79. Maleofabio Altamirano, 69. Cozcomatepec, 69. Soledad de Doblado y Banderilla, 68 cada uno. Tlaliscoyan, 64. Huiloapan de Cuauhtémoc, 64. Jico, 56. Yatzakan, 55. En la región sur, Coatzacoalcos acumula ya 1,994 casos. Minatitlán, 919. Cozamaloapan, 758. Y Cozoleacaque, 375. San Andrés Tuxtla, 359. Tierra Blanca, 306. Tres Valles, 211. Las Choapas, 199. Inanchital, 175. Aguadulce, 159. Acayucan, 156. Jaltipan, 126. Carlos Acarrillo, 124. Y Lerdo de Tejada, 113. Isla, 89. José Azueta, 85. Ángel R. Cabada, 84. Santiago Tuxtla, 82. Catemaco, 58. Y Tlacotalpan, 54. Y en el norte, Poza Rica sigue en ascenso con 1,642 casos. Tuxpan, 932. Y Pánuco, 515. Martínez de la Torre, 457. Papantla, 373. Y Coatzintla, 246. Tihuatlán, 208. Álamo, Temapache, 116. Pueblo Viejo, 104. Mizantla, 91. Tlapacoyan, 71. Tantoyuca, 71. El Higo, 63. Chicontepec, 59. Gutiérrez Zamora, 55. Y ahora Cerro Azul, 53. Ahora miren ustedes, como lo hemos estado mencionando, los casos positivos a COVID-19 siguen presentándose, dado que la transmisión continúa activa, pero los enfermos pueden curarse si se atienden a tiempo. Es muy importante que lo tomen en cuenta. Como se puede observar en la lámina, ahora ya son más de 33,000 los pacientes que se han atendido en las diferentes instituciones del sector salud y se han recuperado 25,304. De ellos, cursaron con cuadros muy graves, 4,674, por lo que requirieron ser hospitalizados e incluso, en su mayoría, ser intubados. En este otro gráfico, podemos observar cómo el 34% de los pacientes con cuadros severos eran personas mayores de 65 años. Sin embargo, el 66% restante correspondió a los diferentes grupos de edad desde menor de 1 hasta 64 años. Hemos estado mencionando que la enfermedad se puede complicar en personas de cualquier edad, requerir hospitalización y tener una evolución más prolongada e incluso una complicación mayor. Reitero la importancia de continuar con las medidas de precaución a fin de no adquirir la infección por SARS-CoV-2. Doctora Díaz del Castillo, su turno. Gracias, doctora. Buenas noches, veracruzanas y veracruzanos. Hoy, 28 de septiembre, se celebra el Día Mundial contra la Rabia. México se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la rabia transmitida por el perro como problema de salud pública. Esto no es un logro casual. Desde hace más de 20 años, la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos se realiza habitualmente en nuestro país. Este año no será la excepción y en noviembre se llevará a cabo la campaña estatal de vacunación canina y felina. Esta estrategia, aunada a la esterilización de nuestras mascotas, ha permitido que la rabia no se transmita a humanos a través de estas especies. Sin embargo, es importante que conozcan que no son los únicos animales que pueden transmitir. También los murciélagos y los zorros, entre otras especies, pueden transmitir la rabia. Si estuviste expuesto a una mordida, rasguño u otro tipo de herida, acude a tu centro de salud más cercano y dile al médico o médica que estuviste expuesto a esta lesión. Te hará una serie de preguntas para saber si tu lesión es de alto o bajo riesgo, para decidir qué conducta terapéutica seguir. Es muy importante que si esto ocurre, laves rápidamente la herida y te dirijas inmediatamente al centro de salud. En esta enfermedad, las horas que pasan entre la lesión y la valoración médica son cruciales. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias, doctora Dulce. Doctora, muy interesantes sus comentarios, doctora Guadalupe. Ciudadanos y ciudadanas, el día de hoy les recuerdo que entró en vigor el semáforo epidemiológico que estará hasta el 11 de octubre, en el cual 210 municipios tienen riesgo alto representado en color naranja y solo dos municipios se encuentran en riesgo epidemiológico medio, es decir, color amarillo. Les suplicamos ser cautos y ordenados en el retorno a la nueva normalidad. Recuerden, lo dijeron las doctoras, el riesgo continúa y depende de cada uno de nosotros que la transmisión no se dé. Como lavándonos las manos, usando el cubrebocas, quedándonos en casa si tenemos síntomas respiratorios y acatando, por supuesto, las medidas sanitarias en los lugares que acudamos. Por otro lado, familia veracruzana, hay que seguir haciendo énfasis en los grupos vulnerables. No nos vamos a cansar en recordarles a aquellos que se ven más afectados por el COVID-19. Ustedes ya identifican quiénes son. Sin embargo, hoy hagamos referencia específicamente en nuestros ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas que presentan sordera o que tienen problemas de audición y que su herramienta de comunicación es la lengua de señas mexicana y lectura de labios. Ustedes habrán notado que desde el gobierno federal al estatal hemos ahora más que nunca reforzado los mensajes de salud con compañeros y compañeras intérpretes o especialistas en la lengua de señas mexicanas como la que están viendo ahorita precisamente en sus pantallas para que de esta manera quienes tienen acceso a internet o la televisión puedan seguir las recomendaciones sanitarias que se deberán traducir en la prevención de contagios. Pero, ¿qué pasa con las personas con el problema auditivo o de audición que no tienen internet o televisión y que quizás viven solos? Para ello, familia veracruzana, debemos mostrar nuestra sensibilidad y apoyo como población buscando la mejor manera de compartirles la información preventiva sobre coronavirus. Suplicamos no discriminar a nadie, no dejarlos solos. Todos los sectores de la sociedad son fundamentales para el Estado y todos, absolutamente todos debemos ser informados sobre lo que ocurre en el día a día con esta pandemia. A las familias que entre sus miembros tengan a personas o niños o niñas con esta discapacidad auditiva, los exhortamos para que estén pendientes de la información y se las hagan saber, así como preguntar continuamente cómo se sienten o si han comprendido exactamente cómo deben cuidarse. Todo, todo va de la mano. Hay que cuidarnos unos con otros. Todos somos importantes en nuestra sociedad y entre todos, por supuesto, podemos luchar contra coronavirus. Los resultados van siendo mejores, pero se puede avanzar más si seguimos organizados, coordinados. No hay que aflojar el paso. No descuiden las recomendaciones sanitarias, la sana distancia, el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas o caretas transparentes para quienes tienen que convivir con nuestra población consordera. Y bueno, pues, hoy quiero recordarles también el número de atención para que llamen en el caso de tener dudas sobre el coronavirus o si llegan a presentar síntomas. Recuerden, el 800-0123-456 y la página oficial coronavirus.veracruz.gov para que puedan revisar cuál es la situación en cada uno de los municipios. Por hoy es todo. Gracias por su atención y que pasen ustedes muy, pero muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus Actualización en Veracruz Actualización en Veracruz